Mira, información bien importante, es momento de regar la voz, ya que tú o alguien que conoces puede beneficiarse del programa de asistencia para renta del Departamento de la Vivienda. Si vives alquilado, buscas un lugar para rentar, entra ahora mismo a ayudaparaturrenta.com ayudaparaturrenta.com y oriéntate sobre las ayudas de renta, agua o luz. Es fácil, rápido y estás a tiempo para solicitarla. Para más información, llama al 787-759-1888, 759-1888 o visita nuestra página ayudaparaturrenta.com Riega la voz, riega la voz, nosotros vamos a una pausa, pero vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana Open Talent Show, viene por ahí, 12,222. ¡Gracias! ¡Gracias!